Con cheques y documentación falsa, una banda de delincuentes se dedicaba a estafar empresas de la región con la supuesta compra de vehículos y maquinarias. La unidad de focos investigativos de la Fiscalía de Tarapacá y la sección de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros lograron detenerlos tras una ardua investigación. Por el cual lograron determinar que existía una agrupación de sujetos que se dedicaba a estafar a comerciantes de la región para adquirir maquinaria industrial y algunos vehículos motorizados, utilizando para ello también cheques y documentación falsa y utilizando nombres que no eran los reales de ellos. Posteriormente a ello, una vez con estas especies que generalmente tienen un alto valor porque se ocupan muchas veces en faenas mineras, lo que ocurría es que las hacían desaparecer y claramente al momento de hacerlas desaparecer, es decir, transarlas ilegalmente en el mercado, eran intercambiadas por drogas, en este caso tenemos esta pasta base incautada. Junto con la detención de cinco imputados, se les incautó en efectivo 51 mil dólares y casi 100 millones de pesos, además de 47 kilos de cocaína, marihuana y una escopeta. Se van a imputar seis delitos que son por los que se solicitó la orden de detención, además el tráfico ilícito de drogas, hay delitos de falsificación, hay delitos de estafa, delitos de tenencia ilegal de arma de fuego, delitos de tráfico ilícito de drogas. Estamos desbaratando una red, una banda que está dedicada a estafar a la gente, sustraer elementos de minería para llevarlos a otro país, transarlo tanto por dinero como por droga, y obviamente este flagelo seguir distribuyéndolo, no solamente en Tarapacá, sino en el resto del país. Un nuevo golpe que evidencia el perfil de las bandas internacionales que operan en Tarapacá. Claramente todas nuestras bandas tienen un carácter internacional porque nosotros somos una región de frontera y estamos prácticamente muy cercanos a la frontera, entonces todas nuestras bandas tienen de una u otra forma algún contacto internacional para la adquisición de droga, para la adquisición de armamento, o para realizar alguna gestión comercial de carácter ilegal, esa es una realidad que tenemos, estamos preocupados de eso. En seis meses logran desbaratar esta organización y por lo tanto felicitar a la fiscal, a la fiscalía en general y a Carabineros por el éxito. Se han tomado detenidos y se desbarata una organización que hace tanto daño, no solamente al patrimonio de las empresas, porque engañaba a las empresas, sino que aparte de eso es que había una relación con el narcotráfico. En la audiencia de formalización se detalló cinco estafas en las cuales habrían participado los imputados entre los años 2019 y 2020, decretándoles prisión preventiva y fijando un plazo de investigación de 120 días.